Desde hace muchos años, Gabriel Pech se interesó en realizar labores sociales para ayudar a proteger el medio ambiente y ayudar a personas vulnerables en Campeche. Por ello, hace siete años, inició con actividades de recolección de PET para crear conciencia social sobre la importancia de ejercer acciones para proteger el medio ambiente. Si nosotros podemos sumar, aportar, apoyar o ayudar, podemos gestionar, podemos tocar alguna puerta. El PET que recolecta Gabriel es trasladado a una recicladora en Yucatán, de lo que ha obtenido recursos económicos para ayudar a más de 100 pequeños con cáncer. Yo diría que aproximadamente es un promedio de 80, 100 niños que han sido beneficiados de alguna forma. Por su compromiso con la niñez y el cuidado del medio ambiente, él es Gabriel Pech, ciudadano del año en Campeche.